Desperte en la oscuridad Sin dejarte de pensar, sigue tu huella en mi almohada Veo tu rostro frente a mí, siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Y están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Estoy perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción Tu nombre está en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Y están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Ecos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Ecos de amor Son ecos de amor Ecos de amor Y desde mi pecho suena tu recuerdo 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 Y desde mi pecho suena tu recuerdo